De mal decirte cómo se colmo, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, ¿de qué? De bendiciones. Sufrido la inmensa pena de nuestra vida, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como vivir y vivir. Sufrido la inmensa pena de nuestra vida, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como vivir. Sufrido la inmensa pena de nuestra vida, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como vivir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy pisando, aunque me encuentre con él. Ay, ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy pisando, aunque me encuentre con él. Ay, ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy pisando, aunque me encuentre con él. Cuando vaya el mar, no se siente geniojo, porque viene un piudo, y sabe lo que puede pasarle al piudo. Llora, 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 llora. Mira, si está el mundo, me mataste a buscar, y cuando lo puedo entrar, no me tengo poco, no me encuentre con él, no me encuentre con él, no me encuentre con él. Llora, 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 llora. Ay, pero contigo me voy, mi proyecto, aunque me encuentre con él. Llora, 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 llora como yo lloré, llora, llora como yo lloré. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy a pisar, aunque me encuentre morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy a pisar, aunque me encuentre morir. Gracias.